Con el apoyo del Programa Nacional para la Prevención del Delito, el presidente municipal de San Jacinto a Milpas, Víctor Amado López, formalizó la Liga de Fútbol 7 Infantil y Juvenil. Alrededor de 27 equipos van a participar en el torneo, quienes después del tradicional desfile, el municipio les da uniformes y balones para que contiendan en dicha liga. La cancha que se encuentra abajo del puente del municipio conurbado de la capital oaxaqueña se engalanó recibir a los representativos de los equipos en donde el regidor de Hacienda Gustavo Morales dio la bienvenida a los jugadores y les hizo hincapié para que jueguen de manera sana y limpia. En tanto, el presidente municipal de San Jacinto a Milpas pidió a los padres de familia que mantengan el espacio limpio con el fin de que se conserve la práctica del deporte. Al término de la inauguración, Víctor Amado dio la patada inicial para que enseguida comenzaran los partidos convocados para MVM Deportes, Alan Pacheco.